Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por venir. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, la sesión de ahí la acabo de tocar y estoy muy contenta de mí. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, 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 muy bien. Gracias, genial. Qué lindo verte. ¿Te veo en el show? Bien, genial. Bienvenida, Nati. Gracias, señor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy amable. Ah, sí, qué bueno, muchas gracias. Natalia, what do you expect from Armenian trip? Es la primera vez que vengo y estoy muy contenta. Estoy mucho del país porque entonces yo vivo en grandes comunidades de armenios y además estoy con muchas ganas de reencontrarme con mi familia que hace un mes que no los veo y venir en armenia también por general. Super cool, ¿me entienden? Sí, de supuesto. Gracias. 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 Gracias.